La Ciudad de México La Ciudad de México Hubo ahí una confusión como estoy yo ahora en el Distrito Federal Cubriendo precisamente el tema de Ayotzinapa Acabo de estar con los papás de los 43 que han iniciado esta noche Como tú bien sabes en el Zócalo El ayuno Y pues sí, corriendo para poder llegar y decir bueno Para estar lista para la entrevista con todo gusto Y un enorme honor estar contigo La última vez que hablamos recuerdo que fue un programa muy intenso Y que incluso tú pertenecías a una cadena mediática Y pues siento que también tuviste problemas por aquello que yo dije Espero que esta vez pues ahora que eres libre no haya ningún problema Ay mi querida San Juana Fíjate que aunque voy lento La verdad es que voy lento Pero estoy escribiendo un libro Estoy escribiendo un libro donde narro Desde que yo salí de México Cuando me invitaron a venir a trabajar acá a los Estados Unidos Desde que salí Desde que tuve mi mudanza acumulada Y lo que yo traía en mi mente Con respecto al periodismo en los Estados Unidos Un poco juego con el concepto de la mudanza La mudanza real, ¿no? De mis muebles acumulados para venir acá Pero sobre todo la mudanza interna Que dolorosamente fui sufriendo Al irme quitando un poco el idealismo De este periodismo de Watergate Que pusieron en jaque a Nixon, etcétera Y de repente a lo largo de un tiempo Darme cuenta que acá Y fíjate que muchos mexicanos no le dan el golpe a esto San Juana Pero acá el periodismo en muchos ámbitos No en todos Está totalmente en peligro de extinción Tenemos un entretenimiento disfrazado de noticia En las grandes cadenas norteamericanas Y no precisamente un compromiso con la verdad ¿Cómo la ves? Tú sí sabes eso, ¿no? Bueno, sí La verdad es que hay una crisis Internacional, ¿verdad? Sobre nuestro oficio Pero mira, el que sabe hacer buen periodismo Lo va a saber siempre aquí y ahora Y en cualquier sitio Y va a ofrecer la posibilidad De que aquellos que no tengan voz la tengan Y yo estoy convencida de que tú eres uno de ellos Y celebro que tengamos este espacio de libertad Y que tengamos a nuestros radioescuchas Que estén atentos de gente que le interesa conocer Otros aspectos, ¿verdad? No tratados en los medios tradicionales Y creo que es muy importante tu labor Y por supuesto, pues, me siento honrada De estar en tu espacio Mi querido Rubén Pues yo me siento muy honrado Y valga aquí los halagos mutuos Pero me siento muy honrado De tenerte, San Juana Porque, pues, amamos esta profesión Queremos esta profesión Como decía Kapuscinski alguna vez, ¿no? Él decía Para mí no es una vocación Es una misión Yo una vez dije eso aquí Ante una audiencia Medio recién llegado Y me dieron un reconocimiento Y dije eso Se me quedaron viendo Como diciendo Este cuate está medio loco Es un idealista Es un quijote No se ha dado cuenta De por dónde va la cosa aquí del periodismo Pero la verdad Es que así lo he sentido Como una misión Más que una vocación en sí mismo Y tú tienes eso Y ya llevas mucho tiempo dando la batalla Y ya estuve Fíjate que hoy Hoy, por cierto Intercambié un poquito algunos temas Porque le pedí a Alberto Atié Si me podía mandar un poco Su reacción Ante lo que dijo ahora acá En Washington Ante los obispos El Papa Francisco De que no se vuelva a repetir El tema de los Pero yo El tema de la cuestión De los curas pederastas Pero yo creo que esto Tiene que ir mucho más allá Digo, no me quiero desviar del tema Pero una vez te lo pregunto, ¿no? Sí Esto no es nada más así De que el Papa venga Y les diga Que no se vuelva a repetir Ah, sí A la orden de su santidad Ya no se vuelva a repetir El problema es mucho más serio Es mucho más de fondo, ¿no? No, y desde luego Y lamentablemente El Papa Francisco No ha correspondido Su discurso Con sus hechos Él desde que llegó Dijo que iba a haber Tolerancia cero Y que las cosas Iban a cambiar Y lamentablemente Lo que hemos visto Es que Pues Los cambios Han sido mínimos Y que Desde luego Las víctimas Son las que Se sienten insatisfechas Particularmente Porque la impunidad Sigue imperando En la Iglesia Y el Vaticano Como institución Sigue protegiendo A los depredadores Sexuales Con sotana El mismo Papa Fue el que Apoyó la salida Del nuncio apostólico De la República Dominicana Es un apellido Polaco Sí, no recuerdo El Vaticano Decían Bueno, es que está Está en la cárcel ¿Y cuál era la cárcel? Un refugio de oro Una cárcel domiciliaria No era cárcel Sino más bien Se trataba De que él Estaba recluido En una casa En un monasterio En donde El Papa Había decidido Y pues eso no es la cárcel Eso no es cumplir Con su palabra Hay cientos De casos Para mencionar Y entonces Comprendo Alberto Atí Quien lleva Una digna Lucha Por la reivindicación De las víctimas Y la búsqueda De la justicia Y la reparación Para ellas Y que hasta ahora No se ha logrado Son crímenes Crímenes De lesa humanidad Me atrevería a decir Porque son crímenes Que están sucediendo A lo largo y ancho Del mundo Y que El Vaticano Como institución Ha permitido De manera sistemática Falta mucho Para que el Papa Ojalá Y nos demuestre Que su discurso Va a ir de acuerdo A los hechos Pero hasta ahorita No Hasta ahorita No ha sucedido así Lamentablemente Rubén Si Ojalá 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 Porque hay otros Ámbitos En los cuales Por ejemplo En Bolivia Pues aventó duro En contra del capitalismo Salvaje Y del dinero Como entidad absoluta Y como sinónimo De búsqueda O persecución De la felicidad Del ser humano En fin Tiene cosas importantes Pero en esto Fíjate que Te comparto un poco Aquí lo que me mandó Alberto Dice Pues que como puedes ver Les pide A los obispos americanos Que acaben Con la pederastia Cuando él sabe Perfectamente Que para que se termine Con esa brutalidad Él Es el que tiene La solución En sus manos Dando la orden Determinal Con el protocolo Interno Y secreto Que diseñó Y mandató La santa sede Con autorización De los papas Desde Juan 23 Hasta él Inclusive No se reunió Con las víctimas Aunque dice Que los obispos Se han dedicado A curarlas Y eso los cura A él también Lo podrían curar Las víctimas Si las escucha En público Y no en privado No les pido Que dejen De proteger A los pederastas Porque sabe Que lo hacen Porque reciben Indicaciones De la santa sede Hasta que las autoridades Los detectan Y es hasta entonces Que las Les aceptan La renuncia Y no les anunció Que toda la iglesia Va a acatar Las recomendaciones En fin Pero por ahí va el tema Fíjate Por ahí va el tema De lo que me ha contestado Aquí en esta Sí, pues seguramente Coincidimos Lo conozco Alberto Y lo admiro Es un gran hombre Para mí es un luchador social Indispensable En el tema De De esta búsqueda De la justicia Como te decía En torno a las víctimas De abusos sexuales De sacerdotes Creo que Alberto Que es un Quijote Él está buscando Cambios Desde el primer día Y bueno Algo se ha movido No podemos decir Que todo Que todo es malo Y de verdad Este papa Tiene cosas buenas Pero sin embargo Sí tenemos que decir Que se parece Mucho a Bautila En esta cosa Mediática Simpática Pero que Finalmente A la hora De los De los hechos De las pruebas De coincidir El discurso Con La realización De ese discurso Pues realmente Hay mucha distancia ¿No? Y eso es lo que La parte Negativa Y oscura Del papa Francisco Sin hablar De su papel Definitivamente Durante la dictadura Argentina ¿No? Es un papel Que también Se le ha cuestionado Esa Esa actitud Que él tuvo Ante Pues La terrible La feroz Dictadura De los militares En Argentina Y esa Fíjate que No No protesta Hay Hay textos Escritos al respecto Y bueno Esa también Es una parte Oscura De la cual No se habla Aunque fíjate Que ahí Yo cuando lo nombraron Me indigné mucho Por ese tema Pero luego Escuché voces Como la de Pérez Esquivel O la del mismo Este teólogo Leonardo Boff Teólogo De la liberación Brasileño Que Que metieron Las manos al fuego Por él En ese sentido Pero en fin Otro día Platicamos de ese tema Oye Vinculando ya Un poquito Porque es inevitable Un poco Haber hablado Un poco Del Papa Dado que es un tema Tuyo que has Investigado mucho Sobre todos estos Asuntos Ahora que estuvo En Cuba Él había pensado Parar en México Imagínate que Hubiera estado Precisamente Ahorita No todavía En Washington Sino que estuviera En México Después de lo De Cuba Y después Venir acá Con Barack Obama Y todo lo que va a ser Acá Filadelfia Etcétera Y hubiera parado En México Justo En esta Coyuntura Del primer Aniversario De lo de Ayotzinapa Y habiéndole entregado Yo acabo de publicar En mi página Y en Publicoscopia Y en el periódico Hoy Los Ángeles Un artículo Basado En un libro Que le regaló A Fidel Castro Es un libro Que yo leí Hace muchísimos años Que se llama Evangelios Molestos Es un librazo Es un librazo Pero es un librazo Que evidentemente Esos evangelios Molestos Son incómodos Para Fidel Son incómodos Para Obama Son incómodos Para Peña Nieto Si hubiera llegado A México Y regala ese libro A Peña Nieto Le hubieran quemado Las manos A Peña Nieto Porque hay una parte Tremendamente importante Donde se enmarcaría Toda esta cuestión De impunidad Todo este lamento Este dolor De todas las desapariciones Forzadas en México Donde recientemente La ONU Ha sido categórica Diciendo que prevalece La impunidad En México Y donde se está pidiendo A fin de cuentas Y este informe Que han entregado Los expertos De la OEA Contradiciendo La llamada Verdad histórica Que ha sido más bien Una mentira Histérica Por parte del gobierno Mexicano Hubiera sido Fantástico Pero a fin de cuentas No vino para acá Este Papa Está en los Estados Unidos Y con Papa O sin Papa Tenemos un aniversario Un primer aniversario Y un ayuno Un ayuno Donde Se va a estar Pronunciando El nombre De cada uno De los 43 Desaparecidos En Ayotzinapa De manera emblemática Para extenderlo A muchas otras Desapariciones forzadas Que desgraciadamente Han venido ocurriendo En México San Juan Martínez Y tú cubriendo Justamente esto El día de hoy ¿Qué nos comentas? Pues mira Precisamente algo Que también Habla mal De este Papa De eso No haber hecho Una parada En México En esta fecha Tan importante Y pues Es evidente Que se trata De evitar Cuestiones Políticamente Incorrectas Para el Establishment Político Pero no solamente Político Sino eclesiástico ¿No? La jerarquía Católica Muy Muy Cercana Al poder En México Independientemente Del partido Que gobierne Y no lo No lo ha Demostrado Entonces Pues Lamentablemente No estuvo aquí Hubiera sido Fantástico Que él Hiciera una parada Y atendiera Las voces De los padres Que buscan A los 43 Normalistas De Ayotzinapa Y que hiciera Un gesto Humanitario Solidario Humanista Al respecto Pero no fue así Lamentablemente Entonces Lo que tenemos Es un escenario Que demuestra Y que exhibe La podredumbre De un sistema Político Que ya no se sostiene Con pilares De decencia Y de honestidad Es un sistema Político Que se cae A pedazos Y que Verdaderamente Demuestra Que la impunidad Es el mal Endémico En México Que está produciendo Este tipo De crímenes De estado Ayotzinapa Es uno De ellos En menos De un año Hemos tenido Cuatro crímenes De estado Fundamentales Para la historia De este país Que es Tlaclaya Ayotzinapa Apatzingán Y Tanoato Son cuatro Crímenes De estado Que demuestran Una política De exterminio Del gobierno De Enrique Peña Nieto Un exterminio Que viene A darnos De frente En medio De una crisis Económica De una crisis Institucional Y de una crisis Generada Precisamente Por reformas Que no han Resultado Lo buenas Que fue La promesa Que nos hizo El señor Que en este momento Ocupa los pinos Entonces Nos enfrentamos Con esta realidad De crímenes De estado Importantes Esos cuatro Pero no los únicos Porque Tenemos Pues Se podría decir Unas autoridades Que están Cometiendo Esos crímenes De estado Desde el ejército La marina Las Las distintas Policías Policía municipal Estratal Y la policía federal Han participado En crímenes De estado Que van Desde la tortura La ejecución Extrajudicial Y la desaparición Forzada México es un país Fracturado Porque oficialmente Tiene 26 mil Desaparecidos ¿Cuántos Habrá Extraoficialmente? Hay ONGs Que sitúan En 300 mil Los desaparecidos De este país Y México No podrá Volver a ser Una verdadera Democracia Hasta no Encontrar El último De nuestros Desaparecidos Muchos de ellos Desapariciones Forzadas Es decir Gente Que ha sido Desaparecida Por el Estado Por las distintas Fuerzas de seguridad Del estado Se cree que Entre un 40 Y un 60% De esas Desapariciones Son cometidas Por las fuerzas De seguridad Y en ese Centro neurálgico El hecho Paradigmático Simbólico De la desaparición Forzada De 43 Normalistas Cuyo único Delito Fue Haberse querido Superar En una normal Rural Y convertirse En maestros Para ir A mejorar Sus comunidades Chicos Que Que bueno Que hasta ahora Hemos En este año Tan doloroso Para los padres Pero también Para todos Los mexicanos Porque su desaparición Forzada Es una afrenta Que daña Que lastima A los mexicanos Y a la comunidad Internacional Y darnos cuenta De que la verdad Histórica Tan cacareada Por el gobierno De Enrique Peña Nieto Ha sido Demolida Estrepitosamente Por los organismos Internacionales Que tienen más Credibilidad Que este gobierno O que tienen Toda la credibilidad Comparada Con este gobierno Y si quieres Entramos después A ello Como no Estoy hablando Con San Juana Martínez Este Voy a tener Que hacer Una breve pausa Verdad Pero de regreso Es una breve pausa Musical Que en términos De la transmisión En vivo Radiofónica No tiene ningún Efecto Pero lo tiene Para otros propósitos Pero regresando Después de la pausa San Juana Bueno Mañana se van a reunir Con el presidente Enrique Peña Nieto ¿Para qué? O sea Mi pregunta Es si se van a reunir Con él No Ahorita te leo Incluso un fragmentito De libro Este de Evangelios Molestos Que yo lo asocié A Peña Nieto En mi artículo Y lo describe Perfectamente En mi opinión Lo que va a pasar Mañana con Peña Nieto Les voy a decir Cuál va a ser La actitud De Peña Nieto El día de mañana Pero se lo vamos A preguntar A San Juana Martínez Que ha estado Trabajando intensamente En este tema Desde hace muchísimo tiempo Regreso después De la breve pausa Con San Juana Martínez San Juana Martínez El día de mañana Se reúne Enrique Peña Nieto Con los antecedentes De que la organización De Naciones Unidas Le ha pedido Al gobierno mexicano Implementar De manera efectiva Las recomendaciones Del grupo interdisciplinario De expertos internacionales Y de manera muy puntual La ONU Ha señalado Que el gobierno Debe demostrar Con actos Y no solo Con palabras Su compromiso Contra las desapariciones Forzadas en México País donde prevalece La impunidad Sin que los hechos Se esclarezcan Y sin que las víctimas Reciban Una adecuada E integral Reparación Yo he dicho Ante estos micrófonos En otras ocasiones Y los repito Y sé que me critican Y me dicen Que si soy chavista Ese tipo de cosas Que si estuviese ocurriendo En Venezuela Lo que está ocurriendo En México Y cito puntualmente Esto que dice la ONU Pienso yo Que Estados Unidos Ya hubiese invadido Venezuela Pero se trata De Peña Nieto Que ha entregado El petróleo Y muchísimas otras cuestiones Que se tienen A nivel de negocios Con todas estas reformas Que ha implementado El señor Peña Nieto Que lo pusieron Ahí como gerente Pues Para ejecutar Todos estos planes Que vienen fraguándose Desde hace muchísimos años En el papel Designado a México En la globalización neoliberal Ese es mi punto de vista Siempre lo he expresado Con absoluta transparencia Pero ¿Qué podemos esperar Mañana De un señor Peña Nieto Que está ahí Para cumplir Con todos estos proyectos Globales Y de negocios Para hacer confiable A México A los negocios Y no verdaderamente Para gobernar En el sentido De un estadista Un país Que de norte a sur Y de este a oeste Parafraseando a López Portillo Está crucificado Por la impunidad Pues imagínate Seguimos esperando A un año Del crimen de estado De Ayotzinapa Que Enrique Peña Nieto Tenga un gesto De humanidad Y vaya A la normal En rural Y sigo Burgos Para darles Pues Esa sensibilidad Que se requiere En este tipo De crímenes Que se han cometido Y pues nunca No ha tenido Ese gesto Y seguimos Esperando Que Enrique Peña Nieto Se reúna Periódicamente Con los padres De los normalistas Tampoco Tampoco ha tenido Ese gesto La última vez Ya supimos Lo que sucedió Fue Unos meses después Tampoco Hubo una reacción Inmediata Después De la desaparición Forzada De los 43 Esperó Casi 50 días Para verlos Entonces dices Que presidente En el mundo Actúa de esta forma Con un desprecio Absoluto Hacia los familiares De los normalistas De las víctimas De la violencia En mi rico ¿Por qué? ¿De qué está hecho Enrique Peña Nieto? ¿Tiene corazón? ¿Tiene alma? ¿Tiene espíritu? Pues eso es lo que Nos preguntamos Y yo lo decía En mi última columna En Sin embargo Sobre Ayotzinapa La clave Del crimen De Ayotzinapa ¿De qué están hechos Estos Estos Funcionarios? Particularmente Empezando por él Tiene que ver Con esta Banalidad Del mal Descrita Por Ana Adén Cuando cubrió El El juicio A Echman En Israel Que se hizo Recientemente Una estupenda Película Al respecto Embajado En su En su libro Tiene que ver Con esa banalidad Del mal En donde ella Explicaba Del y Gómez González Eso es lo que son Ahora nosotros Nos preguntamos ¿De qué están Hechos? ¿Por qué no se Conmueven Del dolor De las víctimas? ¿Por qué no tienen Ese sentido Humanitario? Esa sensibilidad Para tratar Este tipo De crímenes Cometidos Por el propio Por el propio Por el propio Estado ¿Qué le falta Enrique Peña Nieto? ¿Dónde está Su corazón? No es Un hijo De él Necesita Tener un hijo Desaparecido Para sentir El dolor De los demás Para ponerse En los zapatos De los padres De los 43 Normalistas De Ayotzinapa Y de todos Esos miles Y miles De padres De desaparecidos Entonces ¿Qué es lo que va a pasar En esta En esta entrevista En este encuentro Entre Enrique Peña Nieto Y los padres? Pues mira Se lo preguntaba yo Esta noche A algunos de ellos Concretamente Margarito Guerrero El padre De Yosibani El último Que supuestamente Fue identificado Según la procuradora Según la procuradora Identificado En estos restos Que tú sabes Que ellos siguen Insistiendo En la verdad histórica Que tiene que ver Con que los muchachos Fueron incinerados En el basurero de Cocula Algo Que ya El grupo Interdisciplinario De expertos Independientes De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Lo ha dicho Una y mil veces No fueron Incinerados En el basurero De Cocula Es imposible Científicamente Imposible Entonces ¿Por qué Insisten? El padre De Yosibani Me decía Nosotros vamos A irle a decir Las verdades De Enrique Peña Nieto Y se las vamos A decir Y estamos seguros Que no le van a gustar Y le vamos Y le vamos a decir También que queremos A nuestros hijos Que vivos Se los llevaron Y vivos Los queremos Las madres Mucho más dolidas Mucho más conmovidas Tú sabes Lo que es Para ellas Tener un hijo Desaparecido Igual que para ellos Pero esas madres Que lloran Todo el tiempo Que sufren Que están pensando En que sus hijos Los van a ver Tarde o temprano Lo dicen Y le vamos A pedir Que nos lo regrese Vivos ¿Qué va a ser Peña Nieto Ante ese reclamo? Esa es la gran incógnita Rubén Pues él Él se ha aferrado A través de su procuradora Y otras voces Gubernamentales A insistir En la llamada Verdad histórica Que es la mentira Histérica Siguen En eso Entonces Mañana Fíjate que Por algún motivo Mi página no abre Y no puedo encontrar La parte donde Vinculo Lo de este libro Con lo de Peña Nieto Pero lo retrata Lo describe El libro Perfectamente bien Lástima que no Me sale error No sé si me están aquí Pero no abre mi página Pero mañana Les va a dar a tole Con el dedo pues Porque Peña Nieto Verdaderamente Él está más preocupado Porque Que digan acá en Washington Y los mercados Y todo ese tipo de cosas Y no verdaderamente Preocupado Por esta situación Les va a dar a tole Con el dedo Como cuando sale Al balcón presidencial A gritar Viva México Quién sabe En qué está pensando Cuando él dice Viva México Tú en qué crees Que piensa Sinceramente Así tratando De leerle el pensamiento Cuando sale al balcón Ahí con la gaviota Y dice Viva México En qué Tú qué crees El tipo está Profundamente divorciado De la realidad mexicana San Juana Bueno Bueno divorciado De la realidad mexicana Y de todo Y yo no sé En qué pensó Pero lo que tenía Enfrente Era un letrero Que decía Peña Nieto Asesino A cuyos chicos Que lo sostenían Después sufrieron La represión Del Estado Precisamente Entonces Ahí está La realidad Esa realidad Que él no puede evadir Que se le presenta Frente a frente Y que tiene que De alguna manera O otra Saber Qué va a discernir Y qué va a hacer Al respecto Entonces Lo que nos hemos dado Cuenta Es que Es un hombre Limitado En sus capacidades Para gobernar Este país Y Nos ha recordado La peor etapa Los peores momentos Del peor PRIismo O sea De un PRI Sometido A la corrupción De un PRI Inundado De impunidad ¿Verdad? Políticos Gobernadores Alcaldes Diputados Senadores Que roban A manos llenas Y no les pasa nada Nada Absolutamente ¿Eh? Y nos ha demostrado También Que es El mismo PRI Represor El mismo PRI Que reprimió A los estudiantes En Tlatelolco En aquella Tarde Aciaga Y bueno Ahora Estamos viendo Que son capaces De hacerlo No solamente En Ayotzinapa Sino en Tlatlaya En Apatzingán En Tanoato Y en muchos sitios más Entonces Es un Sistema De terror Es un sistema Que está Fundamentado En el exterminio Porque esto ya no es normal Esto Tiene que tener un sistema Tiene que tener una política Una estructura Y lo único Y lo único que nos queda Y lo único que nos queda claro Que es un sistema Que va dirigido A que termine Y lo hemos visto En muchos otros sentidos Lo hemos visto En otros países Lo hemos visto Con otros regímenes Totalitarios Desgraciadamente México México se aleja Cada vez más De la democracia Con este tipo De crímenes Resulta que aquí Sin embargo Para Donde tú escribes También Punto MX Que también ha estado Sufriendo embates Fuertes Dice que La ONU Pide protección Para el comité Que busca en Guerrero A otros desaparecidos Dice La comisión De derechos humanos De la organización De las naciones unidas Solicitó al estado mexicano Medidas cautelares Para 13 integrantes Del comité De los otros desaparecidos De Iguala De las comisiones De búsqueda De las fosas clandestinas Que se prevé Reinicien su actividad En octubre Y luego pone aquí Una fotografía Y una pregunta clave Para no extenderme Con esto Y las otras fosas Y los otros desaparecidos De Iguala Y se le pueden Seguir sumando Muchas cosas ¿No? Muchas cosas Claro Es terrorífico Recuerdo Esas primeras Semanas Cuando recorrimos Los cerros De Iguala Cuando Estábamos ahí Que todavía Pensábamos Que íbamos a encontrar Algún rastro Era absolutamente Terrorífico Ver cómo Se abrían Fosas Y fosas Y fosas Y fosas Y no eran Y entonces decíamos Pero entonces ¿Quiénes son? Los cadáveres Que acaban de encontrar Sí Sí ¿Quiénes son? Los rectos Nunca nos dijeron Nunca nos dijeron ¿Quiénes son? Y te voy a decir ¿Por qué? Porque México No tiene un banco No tiene un banco Nacional de datos Que pueda cruzar El ADN De los familiares De desaparecidos Con los cadáveres Encontrados Hay más de 10 mil Cadáveres En fosas Oficiales En fosas Y de personas En el Que no están Identificadas Porque no hay Cómo identificarlos Los familiares De los desaparecidos Rubén Andan recorriendo El país De norte a sur Entregando muestras De ADN En las distintas Procuradurías Buscando a sus seres Queridos Porque México Después de 9 años Ha sido incapaz De tener una Política institucional Con respecto A los desaparecidos Sencillamente Se ha dedicado El Estado A mirar Hacia otra parte Y así no se elimina El problema El problema Está ahí Y es grave Y es una tragedia Humanitaria Y no se está Haciendo nada Son miles De fosas Clandestinas Las que hay Hay Estados Rubén Como Tamaulipas Que son Enteramente Una fosa Clandestina En lugares En donde los gobernadores Han decidido No seguir escarbando Porque si siguen Escarbando Van a encontrar Doscientos Quinientos Mil Dos mil Tres mil No van a parar Y es urgente Que lo hagan Que exista Una política Nacional De identificación De datos De ADN Para poder Dar Con Los seres Queridos Si es que Han muerto ¿Verdad? Y nadie Está buscando A los miles De desaparecidos A mí cuando Me dicen Que son Trescientos mil Si son Trescientos mil O treinta mil No importa O sea Es muchísimo Es un país Fracturado Porque tiene Miles de desaparecidos Con una herida Abierta Y entonces Va a ser muy complicado El gran tema De México En las próximas Dos o tres Décadas Va a ser El de los Desaparecidos Y si a este gobierno No le cae El 20 Peor para ellos Porque el problema Se les va a seguir Presentando En sus narices ¿Sí? Y será la sociedad Civil La encargada De cambiar Lo que estamos Viviendo Ya hay ONG Como gobernanza Este Forense Que están trabajando Con los padres Con los familiares Y hacen búsquedas Como las que están Haciendo en Iguala De los otros Desaparecidos Y ellos mismos Van a los cerros Y escarban Y buscan Y hablan Con la gente Y se enteran De lugares Donde se Se dijo Que se enterraron A personas De manera Clandestina Y son ellos Los que están Buscando a sus Desaparecidos Los que están Abriendo las fosas México Es una fosa Común No solamente No solamente Tamaulipas Guerrero Veracruz O sea Son estados Verdaderamente Complicados En este territorio Porque Tomen en cuenta Que según Cifras Del padre Soda Inde Se ha dicho Que hay 10 mil Desaparecidos Migrantes A su paso Hacia el sueño Americano Hacia Estados Unidos Estamos hablando De miles De centroamericanos La mayoría De ellos Que han desaparecido En territorio Mexicano Y nadie Los está Buscando Ahora Que citas Eso San Juana Hizo un tweet El padre Alejandro Solalinde En el cual Dice Yo digo Que bueno Que se reciba A los Refugiados Sirios En México Me parece Extraordinario Pero coincido Con el padre Alejandro Solalinde En su tweet Dice Pero que gran Hipocresía Si están El no lo dice Así Pero le están Haciendo la tarea De patrulla Fronteriza A los Estados Unidos Con los Centroamericanos En México Pero los están Persiguiendo Los están Asediando Lo que tú Acabas de decir De los Desaparecidos Ah Pero viste Políticamente Se ve bien Políticamente Para México Muy lejos De lo que hizo Lázaro Cárdenas Sin duda De traer ahora Algunos sirios Que creo en eso Andan Me parece un tema Aquí no mueren Aquí no hay Mediterráneo Esa imagen Terrible Del niño En la playa Pues imagínate Aquí tenemos Imágenes terribles De niños En la bestia Muchos de ellos Que son mutilados Al caer Muchos de ellos Que mueren En su camino ¿Verdad? En el desierto No solamente En el recorrido De la bestia ¿Y qué se ha dicho Sobre ellos? También Son migrantes Y deberían de ser Refugiados Tener el mismo estatus Y el mismo nivel Y lamentablemente Es como las Las víctimas Del tercer mundo Así se considera Yo creo A Latinoamérica Nada más Y lo es Pero en Centroamérica Cuando aquellas Cifras terribles De la De la guerra En Guatemala Que se hablaba De 200 mil Indígenas masacrados De aquel genocidio ¿Quién se ha atendido En el En el tribunal penal Internacional Para investigar Los crímenes De estado De lesa humanidad Del genocidio En Guatemala No O sea Se investigan Los genocidios En África En otros países Pero pareciera Que las víctimas Latinoamericanas Son víctimas De tercera clase De quinta Y cuando no Debería de ser así Dentro de la comunidad Internacional Yo creo que Tenemos que alzar La voz Tenemos que reivindicar El valor De las personas Ningún ser humano Es ilegal Y ningún ser humano Debe determinar Su vida De esa manera Tan indigna ¿No? En una fosa Común En una fosa Clandestina Es nuestro deber Buscar a nuestros Desaparecidos A nuestros hermanos Centroamericanos Y a nuestros Desaparecidos Mexicanos También Te hago una última Pregunta San Juana Porque en los últimos Minutos Voy a tener aquí A unos sobrevivientes Hijos de la guerra Del Salvador Y les había Ofrecido Un espacio Pero Edgardo Buscaglia A quien también Entrevisté En aquel medio Al que tú te referías Lo ha dicho Con Carmen Aristegui Y en otras partes Él habla de un pacto De impunidad En México Pero decía Que en este En el marco No solamente Lo de Ayotzinapa Ha sido de muchas Otras cosas más Y él decía Y me gustó mucho Lo que dijo ahí Dice Depende mucho De Estados Unidos ¿Cuál va a ser El papel Y el rol De Estados Unidos Le va a entrar Estados Unidos Para presionar Al gobierno mexicano Sobre este tema De derechos humanos Cuando tienen Una oficina De inteligencia Binacional Que está ubicada Allí en Paseo de la Reforma Que dicho sea de paso No acabo de entender Cómo pudieron construir Un tremendo túnel Para la escapatoria Del Chapo Guzmán Sin que la oficina Binacional De inteligencia De los Estados Unidos Tampoco se percatara De nada Bueno Pero él habla de esto ¿No? De que De que O se van a ser Los que no saben Nada Dado que tienen Una serie de negocios Con este gobierno De Peña Nieto Pedro Aspe Porque Pedro Aspe Es asesor De todos estos personajes También vinculados A Carlos Salinas De Gortari Y todo este proceso Que viene desde que México entró al GAT Con Miguel de la Madrid Y que ha venido Avanzando 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 Hasta esto que estamos Viendo ahora Pero él ubica El papel Y el rol Que debiera tener Estados Unidos Para que esto cambie O Estados Unidos va a decir Pues no Entonces privilegiamos Nuestros negocios Con ustedes Y nos hacemos De la vista gorda ¿Cuál es tu opinión Respecto a este tema Tan delicado? El rol De Estados Unidos Pues el rol De Estados Unidos Es una realidad Demoledora A Estados Unidos Le interesa el petróleo No los seres humanos Ni menos Si son mexicanos Así de claro Y nos lo ha demostrado O sea Yo creo que Peña Nieto Ya cumplió Su misión De ofrecerles El petróleo En bandeja de plata Ya vendió el país Todo lo que podía vender Todavía nos queda algo ¿Verdad? Ojalá sepamos Defenderlo En su momento Pero A Estados Unidos No le ha importado Las graves violaciones A los derechos humanos Que se cometen En México Ni los crímenes De Estado Nunca Y por encima De ello Nunca Le ha retirado Fondos Que se dijo En muchos En muchos momentos Que Todos esos fondos De la iniciativa Mérida Y de tantos Tantos otros proyectos Comerciales Empresariales Y de multinacionales De distinto Área comercial Pues se los iban Que estaban sometidos O sujetos Al respeto A los derechos humanos En México Y eso ha sido Una mentira Estados Unidos Sigue comerciando Con México Olvidando Su deber Para Los mexicanos De hecho Lo que yo creo Sinceramente Es que La intervención De Estados Unidos En el terreno De los derechos humanos Donde México Ha sido reprobado No solamente En el tema De tortura Ni de desaparición Forzada Sino también En el tema De ejecuciones Extrajudiciales El próximo martes Hay una reunión De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos En Monterrey Que va a tratar Todo el tema Del noreste Un territorio devastado Por el cártel De los Zetas El cártel Del Golfo El cártel De los Beltrán Leiva Este Y que Tiene miles Y miles De desaparecidos Y no pasa nada Estados Unidos Sencillamente Se dedica a observar Y a Extender la mano Y a recibir El petróleo Mexicano Pero los seres humanos Los ciudadanos De este país No le importa nada Así que Mal nos vale Nosotros Como sociedad civil Ponernos las pilas Y no esperar Que el cambio Venga de arriba Ni de los pinos Ni del Pentágono Ni el Departamento De Estado Ni la CIA Ni la Caza Blanca O sea El cambio En México Será generado Por la sociedad civil Será la sociedad civil Quien finalmente Viva basta Y provoque Un cambio Democrático En México Pues ojalá Pues ojalá Lo veamos San Juan Martínez Te agradezco Muchísimo Tu participación De esta noche Tendremos el audio En mi página Mi canal de YouTube Y desde luego También en el canal De YouTube De Contragolpe Que últimamente Está subiendo Con video Y toda la cosa José Benavides Te agradezco Mucho esta charla Esta conversación Se nos fue como agua El tiempo Te mando un fuerte abrazo Y gracias San Juan Gracias a ti Eres un guerrero Eres un guerrero Que lucha contra la censura Y a favor De la libertad Ha sido un placer Enorme estar contigo Y con tus radioescuchas Gracias San Juan Martínez Muy buenas noches